La tasa de empleo tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, considerados por décadas los mayores polos de crecimiento y desarrollo del mundo, se mantiene por debajo de los niveles de hace más de 4 años y la precariedad aumenta, en tanto que las compañías han logrado recuperarse en gran medida. Así concluye la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en los anexos de su informe anual sobre el empleo en el mundo que dedica a esas dos economías consideradas avanzadas. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se ofrecen datos que se puedan celebrar. Estados Unidos necesita crear cerca de 4 millones de empleos para retornar a los niveles previos a la crisis financiera y económica, lo que ni siquiera toma en cuenta que el número de personas que buscan un trabajo crece aproximadamente en 1,5 millones anuales. Del otro lado del Atlántico, en la mayoría de países comunitarios, el paro no deja de aumentar desde finales de 2010, con solo 10 de los 27 socios que han visto una reducción en sus niveles de desempleo según el estudio de la organización. ¡Suscríbete al canal!